Nada más, pero escuche mi ruego. Váyase. ¿A qué no sabes, Fred, quién ha venido para hablar conmigo? La señora Rogers. ¿Ah, sí? Pero, lo que más me ha sorprendido ha sido la forma en que me miraba. No sé, es extraño. Nunca me han mirado así. Oh, no me digas que... Hablo en serio, un poco de formalidad. Entonces, ¿qué es lo que quería? Ha venido para advertirnos que dejemos el pueblo lo antes posible. Por lo visto, nuestras vidas corren peligro. Parece ser que aquí en Blackstone hay cierta persona interesada en acabar con nosotros. ¿Tú qué dices? Nada, nos quedaremos aquí. Piensa que siempre que uno estorba es que hay dinero detrás. Me alegro de que pienses así. Ya tenía yo ganas de que coincidiésemos en algo. Señora Rogers, el revólver, el cintresa... Eh, oye, ¿qué estás murmurando? No, nada, son cosas mías. No tienen importancia. Espérame aquí, vuelvo enseguida. De acuerdo. No se ha vuelto...